Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a reaccionar a Pablo Míguez, el nuevo delantero de Alianza Lima El jugador que va a acompañar a Hernán Barcos en la delantera blanca y azul Pero bueno, antes de comenzar con el video decirte que te suscribas al canal porque YouTube está funcionando muy mal y no envía notificaciones de los videos Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Y ahora sí vamos con la video reacción Highlights Inteligencia Deportiva del Club Puebla Vamos a darle Pablo Nicolás Míguez Farre Montevideo Uruguay del 87, o sea es veterano ya Medio centro defensivo, medio centro, extremo derecho, 30 años, 1.83, peso 81 kilogramos Alianza Lima, Danubio, Unión Santa Fe, Club Puebla, Olimpo, o sea bastantes equipos Mucho jugado en Uruguay y en Argentina A ver dice, duelos defensivos Lo señalan y todo, ah, o sea ya Que tiene trabajo, hace trabajo, al menos según lo que parece aquí Lo ponen ahí No sé por qué tantos videos hay así que te señalan dónde es el jugador y todo Ah, jugaba antes de medio centro, o sea por lo visto recién ha hecho su faceta de delantero pero antes jugaba de medio centro y recuperaba varios balones por lo que veo Aguanta bien, aguanta bien, ah no, quién es, el azul, gana arriba, o sea es alto el pato, a mí un 83, para ser medio centro estaba bastante bien A ver qué tal No, sí, sus robos, o sea de robo tiene, por lo que yo he visto, o sea por lo que veo ahorita, pues bastante bien, buen nivel de robo Ah, y también cuerpo tiene, o sea cuerpo tiene Ahí está, a ver qué hace aquí Ah, y tiene visión, o sea sabe hacia dónde más o menos los compañeros o el equipo rival va a mandar los pasos así Y no tiene miedo al parecer matar a la gente porque ha metido la pierna ahí justo al lado de la cabeza del rival Aquí qué pasa, aquí esto, no entendí qué pasó Gana arriba, bueno, estos highlights pues Estamos que sean para tanto, ha ganado un duelo ahí de un saque del arquero A ver qué hace, ah, pues ahí tampoco, o sea, bueno O sea, supuestamente lo han contratado delantero, aquí estamos viendo su etapa defensiva Pero, sí es bueno, pero también le están poniendo algunas cosas que pues tampoco sé la verdad porque no es muy allá que digamos A ver, ahí está, o sea lo que sí presiona O sea, sí va a buscar a la gente y todo, ahí si no le quito el mérito Va a presionar, corre Ahorita ya tiene 3 años más, ahí tenía 30 Ahorita tiene 33, no sé qué tanto puedas ir con ese ritmo Pero recordemos también que la Liga 2 es más lenta O sea, la Liga Perona es mucho más lenta en el juego Entonces yo creo que va a ir bastante bien Ah, acá dice cuando recibe de espalda Ah, y tiene, tiene pique, ah Ay, no, tremendo pasezón que había mandado ahí, o sea, nada mal A ver, ahí, recibe de espalda Ay, ¿qué hace? Gira Pasa el hueco Bueno, los compañeros ni están allá, pero Pero que sí gira rápido y da el toque, sí Bueno No, buenos pares al hueco, ah No, como medio centro Crack, o sea, te mete unos pases al parecer de puta madre ¿Qué hace aquí? Se lajea el video Ah, aquí está jugando una alianza Ese es un partido de alianza contra UTC, a ver qué hace ¿Cuál es? Ahí está Míguez, a ver No, tremendo pase, hermano Ahí está, a ver qué hace Aquí está jugando en el Puebla No, sí, ah Como para que te mete unos pases ahí a barcos O sea, está muy bien Imagínate a barcos que fue el video anterior al que reaccionamos O sea, que hay un jugador que te gana todo arriba Que es duro, que este pata le mete unos pases Sube alianza con estos dos jugadores al parecer puede subir Yo digo que sube porque uno te manda el pase Aquí tienes otro toro, un tanque ahí arriba que le gane ya Y aquí también otro super pase Asistencias, a ver, qué tanto asiste Él está ahí parado, a ver No, oh, el control El control dirigido y todo, muy bien, ah Gana la espalda de los rivales, a ver ¿Dónde está? Está ahí atrás Ahí creo que ya empezó más como delantero, puede ser Ah, buena O sea, sabe dónde posicionarse para que los defensas no le ganen el cabezazo Aquí está al otro extremo completamente Fácil, ahí ya está jugando extremo derecho Y bien, mira, solo, hermano Sí, bien, bueno, el defensa ahí también se quedó paraazo Pero, o sea, supo moverse Alianza, ahí está Alianza Oh, escuchen el comentarista Nah, qué buen Oh, eh No, muy buena O sea, muy, muy buena Control de pecho, la para, la baja Y toque A ver Como hago un golazo Ah, no, es un golazo Y también es una asistencia super pro Aquí está, de nuevo en el pueblo A ver cuál es Mides Ya, es el que está conduciendo La toca Y ahí, bien, es más normal Bueno, hasta el arquero un poco ahí flaqueando Pues, con esa mano ahí abajo A ver No, ¿qué fue? ¿No fue gol? Sí fue gol Bueno, eso no lo entendí Aquí, ¿cuál es Mides? Ah, no sé, ah Mides Ah, su madre Uf Yo dije, se marcó un golazo Ah, o sea Eso era más de tres cuartos Eso era tres cuartos de campo Así, dije, golazo No, bueno Goles de larga distancia No estamos viendo Pero remates O sea, bueno, remates Sí Y diciendo Y pensando que el nivel En la Liga 2 En los arqueros No será tan alto Yo creo que, pues Bastantes goles fácil De De larga distancia Se va a meter A ver, aquí Aquí que está jugando Con el Puebla De nuevo, creo Sí, la Liga Mexicana A ver Que aquí presiona Supongo No entendí ahí ¿Aquí qué hace? Esta Mides Aquí no entiendo bien Qué está haciendo Presionando Supongo, ¿no? O sea, que te hace Trabajo defensivo Más parece Que un delantero En realidad Aquí en el video Parece un box to box De esos que suben Y bajan Pero O sea, supongo Que Que como ya tiene Más edad Y no tendrá Tanto cardio Pues Se dedicará más A quedarse arriba, ¿no? Y No sé Meter la cabeza Dar pases Así Porque aquí Al menos Ganaba bastantes balones O sea, recuperaba Bastantes balones ¡Uy! ¿Qué fue? Acá Gol Golpeo potente Y bien colocado O sea Quiero ver goles, hermano No he visto ni un gol La Ostrita, creo A ver ahí ¡Yay! Por fin Gol Ya ven Y de larga distancia O sea, esa es afuera del área chica Recursos técnicos Para rematar A ver Ah, ya sé O sea, ese es de barrida y todo Pero bueno O sea, hay que valerlo Porque hay gente que Que se falla goles Abajo el de los palos Así que está bien Siempre siguiendo la jugada No, buena Esa está muy buena Es de delantero puro O sea Lanzarse ahí al cabezazo Delantero puro Y ahí jugando con alianza Justo Aquí, a ver ¡Migues! 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 Gol Sí Arriba las gana O sea Ahora Si viene para jugar de delantero centro Así como barcos Meta en centro Y tienen dos referentes ahí Para ganarlas O sea, nada mal Ahí ¡Migues! Gol Sí, o sea Yo creo que el juego de alianza Con esos dos delanteros Se va a basar en En centro Y full cabezazos ahí en el área Y sí Sí funciona al parecer Porque goles meten así de cabeza ¡Migues! ¡Migues! ¡Ah, no! ¿Qué tal Paz, hermano? ¿Y ahí? ¡No! ¡No! O sea, bueno Ahí bastante Bastante suerte Pero bueno La pierna inhábil A ver ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo se acaba de mandar! ¡Qué golazo, ah! ¿Ya se acabó? ¿Se acabó con ese? Bueno O sea, jugador Que antes era creo yo Box to box Pero que se ha reconvertido A delantero Porque supongo que ya no le dará Tanto el cardio Pero es un buen jugador O sea, para mandar centros Igual que dije con barcos Para mandar centros Y que te la gane arriba Está bien Además que bueno No hace muchos goles Con la pierna Porque no le han puesto En el video Goles casi Y si en un video De highlights No le meten goles Porque de verdad Hace muy, muy pocos Pero bueno Yo creo que para la Liga 2 Y para alianza ahí De compañero con Hernán Barcos Uno que Que tiene más calidad De definición Y cabeza además Más otro que tiene De cabezazo bueno Pues que le metan Unos centros Y fijo de Ya digo que unos 10 Unos Mínimo Dos entrarán al arco Así más o menos O sea que Recursos tienen Y jugadores con experiencia tienen Además que ya conoce La Liga Peruana Porque ha jugado en Alianza Y o sea Tiene experiencia Además que los uruguayos Como siempre digo Tienen ese toque de garra De que les gusta Ahí el choque Así que Pues buen fichaje Creo yo Ahora si te ha gustado el video Déjale un like Compártelo Para que más gente lo vea Y suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de los videos que suba Y activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De los nuevos videos Ahora si Nos vemos en los siguientes videos Chau 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 Chau.